El índice de precios ISM services muestra una fuerte caída. ¿Cómo afectará al mercado? Michael McKee desglosará los números. ¿Qué datos tienes, Mike? El resultado principal está muy por debajo de lo que se anticipó. Y básicamente todos los subíndices se han debilitado. El índice general de Institute for Supply Management Services bajó de 51,9 a 50,3. Se esperaba un aumento y que llegara a 52,4. Los precios pagados tuvieron un resultado de 56,2. Por debajo del 59,6 anterior. Así que los precios siguen subiendo, pero a un ritmo más bajo. El empleo cayó de 50,8 a 49,2. Eso no coincide con el informe del Departamento de Trabajo del viernes, que mostró un fuerte crecimiento en la contratación de servicios. Sin embargo, sí sugiere que en general hay una desaceleración en la economía y el sector de los servicios que coincide con los datos que obtuvimos del Institute for Supply Management Manufacturing. Eso respaldaría la idea de que la Reserva Federal podría detener la suba de tasas y tal vez saltarse una reunión este diciembre. Los inventarios aumentaron bastante a 58,3. Es una forma algo diferente de ver los inventarios que en el sector manufacturero, pero sugiere que las empresas no tienen que comprar más cosas. En general, parece que lo que estamos viendo es una desaceleración. Y debo mencionar los pedidos de fábrica, cuyos datos actualizados llegan al 0,4%. Es un número inferior al 0,6% del mes anterior. El resultado de los pedidos de productos duraderos se mantuvo sin cambios en un 1,1%. Y los pedidos de bienes de capital no defensivos que no incluyen la industria aeronáutica tuvieron un ligero descenso del 1,4% al 1,3%. Hay una ligera desaceleración en la economía y pueden encontrar un artículo con estos datos en la página de Bloomberg.